I need the fishing Come on, Johnny Johnny no lo es, Johnny Trabajalo, coño Eso puede ser un big grouper Come on, man Nah, eso no puede ser trabajo ¿Vale? Claro que no, que ese se está poniendo para tu lado Come on, Johnny Look at this Hey, hey, hey No, no, no No, 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 no I want to see that fish Hey, coge el gancho Un tiburón Un tiburón Un tiburón No No se ve todavía Me tumbaste amigo Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Oh, my God Pero echése ustedes vayan todos aquí a no sé no Carajo Un fucking shot Ve un tiburón Un fucking hammerhead increíble Un 4 Un cutter Un B Un cutter Un otras Un 활